Choque cultural entre Andalucía y el país del sol naciente en los Japón. Usted es nuestra última esperanza. ¿Que yo sé qué? El nuevo emperador de Japón. Una película que su elenco ha presentado en Madrid. Álvaro Díaz Lorenzo dirige esta comedia de tópicos geográficos, protagonizada por Dani Rovira y María León, que trabajan juntos por primera vez. Bueno, nos unen muchas cosas, de que somos andaluces, nos gusta la comedia, y creo que tenemos muchas cosas en común, pero yo creo que hay una cosa cósmica. Sí. ¿Verdad? Sí. Que ni ella ni yo está por encima de nuestro entender. Totalmente de acuerdo con él. Digamos que tenemos una misma manera de jugar, y eso pues no suele ser siempre así. Matrimonio en la ficción, deciden aceptar el nombramiento del nuevo emperador, y viajan a Tokio con sus hijos. Es nuestro momento. Y disfrutamos, disfrutamos mucho el viaje, la aventura, pero nos fuimos sorprendiendo conforme se iban sorprendiendo ellos también, los personajes. O sea, que lo que veis en la película yo creo que es un poco lo que nos pasó también a nosotros. La película se basa en una historia real poco conocida. Una expedición japonesa desembarcó en el pueblo sevillano de Cora del Río en 1614, con destino a Madrid para establecer relaciones diplomáticas entre el imperio japonés y el español. Y a su vuelta, muchos de los que estaban ahí, muchos de los navegantes, prefirieron quedarse en Corea, se enamoraron de la ciudad y de la sevillana, y empezaron a hacer los primeros coreanos japoneses, y como el apellido era tan difícil de pronunciar, un cura, pues dijo, Japón. Y a partir de ahí, el apellido de Japón, a día de hoy hay más de 400 en Corea. La película llega este viernes a los cines, tras haber clausurado el pasado festival de Málaga. Oyasumi Masai. Oyasumi Masai. Tú de Japón estás chupado.